hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo fuimos informado de que agentes de la dirección regional sur de la policía nacional han herido y apresado a dos jóvenes que son conocidos en el municipio de bornao provincia monseñor noel como los fréder y además hasta ahora se conoce que estos jóvenes eran buscados por las autoridades debido a que esto habían cometido un centenal de delitos a continuación todos los detalles también se conoció que lo ahora detenidos quienes fueron identificado como fréder y joaquín liranzo y freder y joaquín arberto también son acusados de depojar a varias personas de sus pertenencias por el momento estos son los detalles que estamos manejando hasta el momento esperamos ampliarte los detalles en los próximos minutos es muy triste y muy lamentable que la mayoría de jóvenes lo que quieren es delinquir lo que quieren el dinero fácil no quieren trabajar solo quieren lo que tú tienes y eso lamentablemente trae su consecuencia que es la muerte o la cárcel que las autoridades dejen presos a estos jóvenes un tiempo largo ya que tenían en eso sobra la comunidad de bonao cualquiera que sea su opinión sobre este hecho déjenmela saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así se mantienen al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y